El aviso número 29 y el aviso número 30 En cuanto a ponerlos en alerta de la situación que nos espera con el ingreso de este evento para el día jueves El día de hoy la Secretaría Ejecutiva sacó recursos para preposicionar recursos en el área de Petén, Cobán, el área de Quetzaltenango, el área de Costa Sur Como ayuda humanitaria y se trasladaron equipos que salieron el día de hoy al mediodía Hacia los puntos ya antes descritos para poder tener gente en apresto para poder apoyar a la población y a las autoridades En elieición de este evento ya está másatuloso No se da más victoria No seたいan No se da máscra No se da más No se da más No se da más